...y de vosotros, un aplauso muy fuerte para Rubén Fondo. ...y de vosotros, un aplauso muy fuerte para Rubén Fondo. ...y de vosotros, un aplauso muy fuerte para Rubén Fondo. ...y de vosotros, un aplauso muy fuerte para Rubén Fondo. ...y de vosotros, un aplauso muy fuerte para Rubén Fondo. ...y de vosotros, un aplauso muy fuerte para Rubén Fondo. ...y de vosotros, un aplauso muy fuerte para Rubén Fondo. ...y de vosotros, un aplauso muy fuerte para Rubén Fondo.